Hola a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo de Cocina Colorena. En el vídeo de hoy vengo a enseñaros a preparar una crema muy utilizada en repostería. Es la crema pastelera que se suele utilizar para rellenar postres como buñuelos y tartas. Es muy fácil y rápida de hacer y os daré algunos trucos para que os salga perfecta y sin grumos. Así que si queréis ver cómo se prepara, no os perdáis este vídeo. Para preparar la crema se pone a calentar la leche en un cazo a fuego medio junto a la esencia de vainilla. La iremos moviendo de vez en cuando para que no se quede pegada al fondo del cazo. Cuando comience a hervir se retira del fuego y lo dejaremos reposar sobre un paño durante 10 minutos. Seguido se ponen en un bol las yemas de huevo junto al azúcar normal y al vainillado. Y se mezcla con ayuda de una batidora de varillas durante unos minutos. Una vez que la mezcla se haya vuelto blanquecina, se añade la maicena y se integra con las varillas de mano hasta que no queden grumos. Ahora se agrega poco a poco la leche sin dejar de remover. Tenemos que hacerlo con cuidado ya que al seguir caliente pueden cuajarse los huevos. Cuando esté bien integrado se traslada a la mezcla al cazo a fuego lento hasta que espese. Lo iremos moviendo continuamente para evitar que se formen grumos. Después de unos minutos ya tenemos la crema con la textura perfecta. Así que se vierte en un bol aparte y la dejaremos reposar a temperatura ambiente tapada con un fil en contacto con la crema. Para evitar que al enfriarse se forme una costra dura. Una vez que la crema esté a temperatura ambiente se reserva en la nevera durante 3 o 4 horas. Pasado el tiempo ya está lista para usar. Esta es la textura con la que ha quedado la crema. Consistente, muy cremosa y perfecta para nuestros postres. En mi caso he aromatizado la crema con vainilla. Pero podéis hacer versiones diferentes utilizando ralladura de limón o naranja, canela... Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que os animéis a hacer esta crema que tiene multitud de usos y está riquísima. Saludos y nos vemos el próximo lunes.